¿Qué es la Federación de Transportistas de la Quinta Región? ¿Qué es la Federación de Transportistas de la Quinta Región? Y por supuesto, esto no hubiese sido posible si no tuviéramos la colaboración y el apoyo de cada una de aquellas personas que quisieron ser parte de esta cadena logística, de esta cadena de amor.